Ya está aquí otra vez No han hecho nada más que terminar de limpiar el barro Hace una hora y ya Ya pueden empezar mañana otra vez Madre mía ¿Qué suena Javi? Ah, las vallas Está arrastrando las vallas Las vallas que han puesto Las vallas que han puesto para cortarlas Para cortar la plaza, no para cortar el agua Evidentemente Y digo yo, que suena, que suena Son las vallas No son las vallas